En 2012, la Organización Internacional del Trabajo declaró el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil con el fin de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo. Este año, la conmemoración centra la atención pública en el papel de la protección social para mantener a los menores alejados de actividades laborales. Creo que no debería de ser hasta la mayoría de edad, cuando ya hayan estudiado, ya decidan qué quieren y por qué motivo quieren trabajar, pero por decisión propia, no porque alguien les indique o les mande a hacer algo. De acuerdo a las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, el número total de menores trabajadores descendió de 215 millones a 168 millones entre 2008 y 2012. Es una medida muy acertada, hay que atenderlo, hay que participar en todas las jornadas que haya, en bien de la causa que se está promoviendo. Bajo el lema, ampliemos la protección social, eliminemos el trabajo infantil, se impulsan iniciativas que comprenden desde reuniones de alto nivel hasta concentraciones públicas, eventos deportivos y culturales que se extenderán desde la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol hasta los Juegos Olímpicos del 2016. Bueno, es una situación muy importante porque ya ves que los niños necesitan vivir su infancia, entonces obligándolos o mantenerlos en una necesidad de trabajar, pues se pierde entre todos esos momentos bonitos que es la infancia en un niño y que es importante para su desarrollo en el transcurso de sus vidas. Con imágenes de Alberto Salinas, Ana Laura Hernández, 10 Noticias.